Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé que me paro En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Ya perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Ponganla de te, we everybody Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se arremate Nos fuimos low-key Callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es... En el barrio, siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Cómo ha cambiado la vida Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque Y esto es el barrio, siempre hay un parque ¡Gracias! ¡Gracias!